Crear una película como Jugando a Bailar me genera mucha satisfacción. Mezclar el mundo del arte con el deporte, niñas, niños, en un ambiente humorístico interesante, creo que brinda un mundo de posibilidades a todo aquel que va al cine. Felito es un tigre de barrio que nunca ha podido pegar nada en su vida. Dichoso él que llegó a 48 años, que se le da que no le tengo, y siempre ha estado en el barrio, chiripeando, buscando la manera, pero no sé ni cómo se ha metido en una deuda junto a su amigo Monegro. Monegro es un tipo vago que le gusta vivir de la suerte, del azar, y ve una oportunidad en un campeonato de pequeñas ligas y dice por aquí que me puedo encaminar porque tiene unas deudas junto con su compadre. Bueno, don Ricky, es bastante psicorrígido, complicado, muy parecido a mí. El rubio, el dueño del colmado, él no está en su tigre, él sabe que son dos fracasados, pero entraron a una vuelta y él dijo, nada de qué va a pasar en esta vuelta. Yo creo que esta combinación de Fausto Manolo, Correa, que está en la película, Albert Mena, tener la oportunidad de trabajar nuevamente con Fredín, con Eduardo Santos, Caroline Aquino, creo que es un elenco de gente muy querida, que mezclado con un centenar de niños, entre los equipos de béisbol, las niñas que interactuaron también con nosotros en el ballet, creo que aporta mucho. ¿Te lo dije? ¿Moleras superiores? No, boleras superiores no, acoso político. Yo lo oí en los ócales, lo dijeron. Y a medida que va pasando la película, usted se va sintiendo bien con los personajes, porque usted dice, wow, mira, ellos se están enamorando de los niños, y los niños van respetando a medida que va transcurriendo el tiempo, van respetando a sus adultos. Creo que hay situaciones muy cómicas, en que se ven envueltos los protagonistas, los juegos de béisbol, esos juegos de calentamiento, cómo se va construyendo y formando la liga, hay muchos elementos ahí interesantes, también que mezclado con todo lo que ocurre en la escuela de ballet, de cara también a la presentación que hacen de manera benéfica, creo que ahí habrá muchos momentos donde la gente habrá de reírse mucho, y llevarse un bonito mensaje al final de integración y de unión familiar y de apoyo a los niños que desarrollan sus actividades en el marco del deporte y en el marco del arte. Ese carajito le dio con pique, no fue una pelota que él vio, fue la suega. A partir del 12 de julio, vaya a ver Jugando a Bailar, es una super comedia en el verano que usted va a disfrutar de principio a fin, cargada de humor, cargada de elementos interesantes para que usted pase un momento agradable. La película del año en la República Dominicana. Vayan a ver esto, se van a impresionar. Junto a los suyos, junto a su familia, junto a los amigos, Jugando a Bailar, desde el 12 de julio, en todos los cines del país.